aquí vamos a ver cómo poner el bedliner el primer paso que se tiene que hacer es empapelar y si se va a querer dejar esta lista de recubrimiento aquí en la parte en las orillas de las cajas como ven aquí ya está puesta esta la hice midiendo con una cinta de aquí para acá para que y poniendo unas marquitas para que todo me quedara igual también en la parte de atrás de la caja está puesta se fijan la caja ya tiene algunos golpes y daños que se le han ido ocasionando al momento de cargar cosas la caja ya tiene un intento de bedliner o ese recubrimiento que se le va a poner pero era como pintura lo que le pusieron mezcla de pintura y pues no no está bien eso como ven a este lado también ya está puesta la línea esa y está en papel tapada la cabina y el siguiente paso es limpiar y desengrasar la caja como pueden ver aquí tiene algunas como marquitas de aceite y después lo que vamos a hacer vamos a a limpiar y después de que quede bien lavado con jabón desengrasar para que se agarre muy bien pero pues ya después de que hagamos eso tenemos que esperar a que se seque ahi está empapelado listo por pintarse les recomiendo pintar cuando el clima esté un poco caliente y que la caja también esté un poco caliente y que la caja también esté un poco caliente un poco caliente para que tenga mejor adherencia y vamos a empezar a poner la capa como transformar la capa y ahora vamos a empezar a poner la capa vamos a empezar a poner la capa con la capa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.